Hoy sentí mariposas otra vez en mi cuerpo Sentí cosas hermosas que pensé ya habían muerto Hoy sentí que la luna se enfadaba conmigo Se ponía celosa pues yo estaba contigo Hoy surgió una ilusión en mi noche encantada De darte el corazón casi a cambio de nada Solo a cambio de un beso de tu boca deseada De sofí, de limosna, mi alma enamorada Hoy sentí que la vida me saldaba las deudas Me sanó las heridas, me levantó las huelgas Hoy sentí que la luna se enfadaba conmigo Se ponía celosa pues yo estaba contigo Hoy surgió una ilusión en mi noche encantada De darte el corazón casi a cambio de nada Solo a cambio de un beso de tu boca deseada De sofí, de limosna, mi alma enamorada De sofí, de limosna, mi alma enamorada